ahora mismo te traigo un vídeo especialmente para instalar sombras o shaders en minecraft de xbox one este método tiene algunos meses por ahí y se necesita tener una usb de preferencia 3.0 una pc donde puedes descargar los archivos que necesitas y obviamente la consola lamentablemente no tengo una capturadora y no se pueden no puedo grabar la interfaz de la xbox porque los juegos y se pueden grabar con la con una usb pero no puedo grabar la interfaz los vídeos que he grabado se ven horribles con los con el celular y pues las capturas de pantalla que te traigo hoy también están feitas pero espero que me pueda dar a entender con lo que te voy a decir para esto bueno obviamente pegamos nuestra usb a la pc y vamos a descargar lo que es los archivos que es prácticamente los shaders que vamos a descargar en este momento en esta ocasión vamos a descargar uno que se llama shock a pic versión 1.0.0 mc pack que es un archivo que se puede instalar también en windows 10 porque vamos a descargar la de windows 10 la versión de windows 10 porque también hay unos shaders que puedes instalar en la versión de xbox 1 que son las de pocket edition pero en esta ocasión te voy a enseñar a instalar la de windows 10 que es la versión que es compatible con xbox 1 recuerda que no todos los shaders se pueden ver bien en minecraft algunos los vas a instalar y no va a pasar nada simplemente no se va a ver nada algunos los vas a instalar y debe algunas sombras se van a ver pero el agua no se va a ver bonita o algunas veces solamente se va a ver lo que son las nubes y a veces simplemente nada o si tienes muy mala suerte sólo se va a colapsar tu juego vale entonces después actualizar una lista de los shaders que sí sirven para la exposición y ahorita nos vamos a ir para allá en caso de que bueno vamos a descargarlo de alguna página de internet que estén activa los shaders en este caso estamos en esta de formar en cast puntocom y aquí tenemos la lo que es chocapic shaders versión 1.0.0 para minecraft pocket edition o windows 10 vale estas para otras shaders puedes bajar la ssb que es la versión 1.11 1.12 vale y 1.13 que son las versiones que ahorita son compatibles hoy viernes 13 de septiembre de 2019 son ahorita es compatible con la versión que está en minecraft xbox one entonces vamos a bajar el archivo tiene dos opciones vamos a bajar la de que dice windows 10 vale está de aquí arriba y este vamos ya que lo tengamos lo vamos a colocar y debemos de cambiarle la que es la extensión porque es su extensión después de su nombre dice punto mc pack y le vamos a dar clic y vamos a cambiarle solamente lo que es el la extensión vamos a quitarle mc pack y le vamos a escribir zip en letras minúsculas zip le vamos a dar enter nos va a preguntar que si realmente queremos este cambiarle el nombre del archivo ya sabes que lo más hacer este tipo de cosas pues podrían dañar el archivo a menos eso era antes en el 2000 antes del 2000 pero ahorita es más seguro vamos a darle que sí que lo que queremos si estás usando windows 10 windows 8.1 debería convertirse el archivo así vale entonces ya lo tenemos adent aquí es un archivo que se puede abrir que nosotros podemos ver este si es zip cualquier computadora con windows 10 8.1 lo puede recrear pero si no no si fuera rar tendrías que tener instalado el winrar vale entonces no necesitas tener instalado nada más ya que está el zip vamos a extraer los archivos que tienen dentro y vamos a crear una carpeta donde los vamos a colocar en esta ocasión de no tiene como se llama no tiene carpeta de tajo si una carpeta de raíz están los archivos afuera por eso vamos a crear una carpeta con los otros archivos shaders tienen carpeta y no es necesario crearla si los archivos tú los ves de entrada desde el principio que le das clic están afuera en listados quiere decir que necesitas crear una carpeta entonces vamos a hacer una carpeta como normalmente se hace en windows y vamos a ponerle chocapic algún nombre que cortito sin puntos ni nada para que la puedas distinguir base vale chocapic enter y aquí vamos a arrastrar los archivos vamos a abrirla no es necesario pero de todas formas vamos a abrirla la vamos a arrastrar todos los archivos dentro de la carpeta que hemos creado ahí están y la cerramos ya tenemos nuestra carpeta raíz y la vamos a meter en la que es la usb vale una vez que tiene la usb dentro vamos a colocar esa usb a la xbox one ok ya como ya te había dicho no tengo capturadora así es que lo vamos a hacer mediante capturas de pantalla son horribles y espero que me pueda dar a entender recuerda en caso de que tú no hayas esté metido jamás una usb de preferencia antes de hacer este método vamos a meter la usb a la consola una vez que la metas en la consola se va a preparar para que pueda recibir la información esa usb tiene que ser exclusivamente para la consola exacto porque va a crearle unos archivos un solo un archivo que se llama vía vier que es requerido para que pueda leer los archivos no me preguntes con por qué pero a veces hay personas que no les resulta el método si no meten la usb antes a la consola ya que ya pusiste usb a la consola la pones en la en la pc descargas el archivo cambias el nombre a zip y haces lo que te dije con la carpeta vamos a la consola entonces ya que tenemos la consola vamos a antes tienes que tener descargado una aplicación pero vamos por pasos vale ya metes tu usb la consola y vas a ir a configuración de la consola xbox y la siguiente paso es ir a pantalla y sonido tenemos una lista y donde dice pantalla y sonido vas a darle clic a donde dice salida de vídeo en la salida de vídeo te va a salir una opción ahí dice pantalla y sonido salida de vídeo una opción que dice fidelidad y sobre barrido de vídeo le vas a dar clic a esa opción y te va a salir hasta abajo donde dice las aplicaciones pueden agregar un borde esta palomeada la vamos le vamos a quitar este la palomita la vamos a deseleccionar y va a quedar sin palomita vale ahí estamos bien nos vamos ya no sé nos salimos de configuración y vamos a descargar en la tienda de xbox live un aplicación una aplicación se llama ufo transfer es muy parecida al explorador de archivos normal que tiene la consola que también se tiene descargar en caso de que seas nuevo en la consola y no sepas debes de descargar el explorador de archivos y la ufo transfer si la consola ya es de uso ya trae la explorador de archivos este normalmente pero en todo caso la debes de descargar también explorador de archivos y ufo transfer son dos aplicaciones vale ya que tengas el ufo transfer lo vamos a abrir perdón por las capturas de pantalla son horribles cuando abres ufo transfer que es esta que tiene una carpetita y un android y no sé qué y letras en chino va a salir una pantalla en blanca con una carpeta others y send y un y hasta hasta la esquina que no se alcanza a ver es una esquina derecha para ti mano derecha es un engrane como lo de gear software es la mejor referencia que te puedo dar gear software es una es un engrane de parecido si no te sale quiere decir que no hiciste lo primero de sonido de pantalla si no te sale te regresas y haces todo esto de pantalla de sonido salida de vídeo y le y le quitas la palomita a las aplicaciones que pueden agregar un borde vale ahí porque si no no te va a salir le va a agregar un borde y se va a ir así se va a expandir la pantalla y no la vas a ver vale no va a salir no va a estar ahí entonces ya que hiciste lo primero ya debe de salirte el engrane de gear software vamos a decirle así ya que está ahí te va a salir la siguiente pantalla que dice ufo estudio y dos lugares a seleccionar le vas a dar a open in file explorer ahí le vas a dar clic y te va a salir el explorador archivo pero en esta ocasión te va a salir una línea de edad de comandos que dice arriba este dispositivo app data local package y todo eso vale y del lado de izquierdo te va a salir tu usb debe de ya la debiste saber puesto obviamente y le vas a dar clic a la usb que está ahí y ahí te va a salir tus archivos ya deberías tener esa carpeta que dice game dvr vale te recuérdate que debiste meter la usb antes le das clic a la carpeta de dividir y ahí debiste haber metido lo que es la carpeta chocapic entendido eso se hace en la pc ya que la tienes aquí le vas a dar copiar y después con él le vas a con el botón b vas a ir atrás atrás hasta que llegues otra vez a la línea de datos recuerda que se la habíamos puesto acá que es cuando abres el ufo transfer le vas a dar con el botón vea hacia atrás y ya que estés aquí arriba vas a seleccionar la carpeta el enlistado que dice package cuando le des clic te va a salir una lista de carpetas que es lo que tiene tu xbox one aquí debes de tener cuidado de no borrar ni tocar nada vas a navegar entre las carpetas así ir bajando las carpetas con el stick hasta que te encuentres una que diga microsoft main punto minecraft uwp console vale es la única que vas a abrir no se te ocurra por nada cambiar ni hacer nada de por ahí nada simplemente vas a darle clic a la que dice microsoft punto minecraft punto uwp console ya que le des clic ahí te va a salir otro listado y una de ellas va a decir que es local state le vamos a dar clic al local state y te va a salir una sola carpeta que diga games ahí le vas a dar clic y te va a salir otra carpeta que dice con punto mojan le vas a dar clic ahí también y debería salirte cuatro carpetas una que se llama en minecraft p una minecraft words skin packs y resource packs las como dicen sus nombres cada una va puedes poner cosas ahí como transportar tus archivos tus mundos de pc a xbox one con la carpeta minecraft words ponerles skins que tú quieras con la carpeta skin packs y con la carpeta resource packs es la que vas a poner con la que se ponen los mods y los diferentes este shaders que es lo que nos interesa si tú jamás le has puesto mods al juego si nunca le has puesto nada nunca has movido esta carpeta entonces no existe sólo vas a existir tres minecraft p minecraft word y skin packs entonces qué hacemos si no la tienes que haces en esta misma pantalla hasta abajo debe de haber unos iconos que dice y ninguno dice ningún nada no sólo son iconos después de las palomitas hay un icono con un más y una carpetita y le vas a dar clic ahí esa es para crear una nueva carpeta en xbox one y te va a preguntar cómo si quieres crear la carpeta le vas a decir que sí y va a salir obviamente el teclado en pantalla de la xbox one y le vas a escribir resource packs así en letras minúsculas y con el guión hacia abajo resource guión abajo packs y le vas a dar enter o estar o como un menú no es el de xbox one entonces ya que la tienes te va ya te sale la carpeta resource pack ya que está ahí le vamos a le vamos a dar clic a la resource pack y debería este y va a salir en negro vale o no va a ver nada adentro y le vas a dar abajo en la siguiente icono pegar porque ya teníamos seleccionado recuerda que la carpeta chocapic ya debe de estar este en almacenada en buffer ya nomás le vamos a dar ahí pegar y ya va a estar chocapic ahí las otras dos carpetas que ves aquí en esta captura esas son de otros shaders que yo ya había puesto porque estaba probando las opciones vale tú sólo vas a ver chocapic vale eso es todo lo que vas a ver y eso es lo único que nos interesa ya está listo el juego para que veas los shaders ya está ya está ya con eso ya pusiste tus shaders o tu mod porque este mismo método se puede usar para mod este método es de la usb hay otro método para hacer desde la ex consola aunque no tengas pc si logras de componer una capturadora o haberme las ingenio igual y por método de capturas unas mejores capturas te enseño a usar el método desde la xbox one sin necesidad de la pc vale entonces ya tienes tu carpeta chocapic dentro del sistema y ya cerramos lo que son las dos aplicaciones que se abrieron recuerda abandonar siempre desde la consola xbox obviamente decirle que se salga el ufo transfer que dice abandonar y lo que es el explorador de archivos que también está abierto abandonar para que se cierren las carpetas guarde el guarde los cambios y ya y prácticamente ya está ya está lo que es él él las clases estás de shaders para minecraft yo aquí tengo un vídeo de cómo te lo voy a insertar ahorita en lo que es este para que lo veas mejor vale aquí estamos viendo que te estoy enseñando que es desde yo puedo grabar el vídeo desde adentro de la consola pero no luego no me creerías que es la consola de xbox one como no puedo grabar la interfaz no puede saber si es la xbox one entonces ahorita acabas de ver que acabo de poner lo que es el menú de la xbox one y estoy dentro de la del juego de xbox one ahí lo único que tenemos que hacer aquí ya tenía seleccionar el shader es ir al menú de lo que es el pack pack de recursos y agregar el shader que debe de estar hacia arriba es lo de que primero que debe de cargar el juego vale yo también ya tengo un pack una textura que es una textura comprada en la que en la tienda y debe de estar abajo cualquier textura que tú le pongas de la lista de los shaders el shader debe de ser en la primer carga y después la paquete de texturas o cualquier otro mod que tengas y ahí está lo que te digo que es en este el chocapex y se ve bien vale se ve un poco muy luminoso y otros el sb shaders también los agarra y se ven más luminoso entonces tienes que bajar un poquito el brillo a lo que se el juego ahí se ve como como tiemblan las florecitas que obviamente no es natural en el juego generalmente no se ven con tan tanto movimiento y ahí podemos ver que tenemos shaders pues este prácticamente ese es todo lo que vamos a hacer ahorita y ojalá la haya este entendido puedo voy a hacer algún no sé este lo que tú quieras voy a responder algunas preguntas sobre cómo cómo se solucionen algunos errores y eso y como haber sido hago un vídeo de cómo hacerlo desde la consola de xbox one ahí podemos ver un poquito más sobre lo que es cómo avienta la luz y la sombra dentro de las casitas y pues esto es todo el vídeo esperemos que espero que le hayas entendido espero haberme explicado lo mejor posible ya sé que hubiera sido mejor hacerlo directamente desde la consola para que pudieras ver mejor el vídeo lo lamento muchísimo no bueno no tener la capacidad para poder enseñarte lo y pues gracias por ver el vídeo